Mi papá era un roble, un tipo duro, un tipo fuerte. Nadie de los Blades había visto a mi papá desmoronarse de esa forma y eso fue un super impacto para mí. Y de ahí es donde sale Lágrimas Brotan de Mis Ojos. Luego de una presentación en Miami, a inicios de los 80, la Orquesta Inmensidad captó la atención de Fania Records. Incluso Jerry Masucci se contactó con Roberto Blades, vocalista y uno de los líderes de la agrupación. Con Roberto Blades. Yo soy yo, yo sé quién tú eres. Me dice, mira, yo vi tu show ayer y me gustó muchísimo y quiero contratarte. Yo le digo, ok, le voy a decir a los muchachos, me dice, no, 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 yo te quiero a ti solo. Ya yo tengo la mejor banda y músicos del mundo y te voy a poner los mejores arreglistas. Yo le dije, sí, pero nosotros tenemos un sonido. Y el tipo se quedó callado y me dijo, ok, dale, avísale a los muchachos. Luego de firmar con Fania, la inmensidad pegó en su primer LP, el éxito, Ya no regreso contigo. En 1983, la orquesta dio un segundo golpe. Esta vez tituló su producción Alegría y abrió con Lágrimas. Una composición que Roberto Blades escribió inspirado en un hecho que marcó su vida, la separación de sus padres. Mucha gente no sabe eso. Yo escribí lágrimas por mis padres. La canción lágrimas viene del desahogo de un joven. Cuando mi mamá había dejado a mi papá y cuando nosotros no sabíamos que había... Estábamos mi papá y yo solos ya en la casa nada más. Y no sabíamos qué había pasado. Tuvimos dos semanas buscando a mi mamá por todas partes. Cosas de matrimonio que yo no pongo, yo no adjudico responsabilidad a ninguno. Son cosas de ellos y nunca tomé lados en ese tema. Entonces un día yo llego a la casa, todavía estoy en secundaria, y hay un sobre, que yo le puse una carta, pero era un sobre. De eso es donde uno manda una carta. Y decía en inglés, Robert, te veo pronto. Entro y le doy el sobre a mi papá, y mi papá se queda así, y mi papá se quiebra. Da un quebranto, que mi papá era un roble, un tipo duro, un tipo fuerte, y mi papá nunca, nadie de los Blades había visto a mi papá desmoronarse de esa forma, y eso fue un super impacto para mí. Y de ahí es donde sale Lágrimas Brotan de Mis Ojos. Lágrimas Brotan de Mis Ojos Al leer tu carta de despedida, hasta este día no comprendo cómo, por qué me diviste a tantas mentiras. Pero las anécdotas no son ajenas a las canciones con éxito. En el LP Alegría, inicialmente se pensó en el tema Señora como éxito promocional. Sin embargo, Jerry Masucci, al escuchar Lágrimas, olfateó el éxito. El tema fue un estudio que no estaba inicialmente incluido en el proyecto que se estaba haciendo en ese momento, o sea, nuestro segundo CD. Ya estábamos como a dos días de grabar, porque ya estaba bajando de Nueva York el maestro Pacheco, Joli Pacheco estaba ya bajando para acá para supervisar la grabación. El tema se llevó el arreglo directo al estudio, sin básicamente ni siquiera probarlo. Fue uno de esos temas que se grabó como a las 4 de la mañana en un estudio de grabación, o sea, ya los últimos temas que se estaban ya grabando. Pues Señora era el tema que querían poner, pero al fin de cuentas, Jerry Masucci decidió que se pusiera Lágrimas de primero. Aunque la grabación de la sección instrumental se realizó sin ningún imprevisto, no sucedió lo mismo con el registro de los coros. Cuando vamos a grabar el segundo disco, ya los de la banda, tú sabes, se pusieron más confiados y se fueron a Parísia por ahí y me dejaron a mí solo en el estudio. Y los coristas profesionales que tenía Fania para grabar ese día no llegaron. Éramos Pacheco yo y Irv Greenbaum, el ingeniero de Fania. Estábamos así solos, esperando como dos horas. Y Pacheco viene a mí y me dice, vamos a matar esto tú y yo, si tú y yo somos los bárbaros aquí, yo me sentí un poquito como que mi canción no va a tener los coros estos profesionales. Y la actitud del tipo fue tan buena, tan noble, y yo obviamente con el gran Pacheco voy a cantar yo, un bobo, cantar coro con él. Y esa canción yo te puedo decir hoy en día, si él no graba esa voz ahí, que él no estaba puesto para grabar, no tendría la misma sensación, el mismo espíritu y la misma alegría. Es un coro imperfecto, pero es un coro callejero, que le puso ese toque, así que Dios sabe lo que hace. ¡Wow! La fórmula de Jerry Masucci funcionó. El segundo LP de La Inmensidad obtuvo disco de oro y platino. Dos años después, Roberto se hizo solista. Incluso llegó a integrar Fania All Stars. Y en ese camino, lágrimas, quizás sin proponérselo, fue la llave del triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!